Autoridades de la policía han circulado al ciudadano Ernesto Calef Rocha de 24 años de edad por ser el autor de la muerte femicida de la joven Karen Blandón de 21 años, ocurrido el martes en el barrio Carlos Fonseca de Managua. La madre de la víctima pide todo el peso de la ley para él señalado. ¿Por qué lo acusan a él? Porque él fue el que perpetró el crimen contra mi hija. ¿Hubo algún testigo de este crimen? Mi hijo de 14 años que está completamente en shock, salió armado y me lo empujó y él salió corriendo a agarrar a la bebé y miró el último suspiro de su hermano y le puso una camiseta en su cuello y le dice Karen, levantate, despertate, hablame. Y ella lo miró, miró a su niña y cerró sus ojos y esperó. ¿No han sabido nada de este sujeto? No sabemos nada. Tienen familia en Honduras, tienen familia en Chontales. revela que antes del sangriento hecho, el joven femicida ya había amenazado a su víctima cuando intentó presionarla para que regresaran a la relación sentimental. Ellos, el 18 de mayo del año pasado, yo sufrí un derrame y ellos, él me llevó al hospital con un amigo de él que trabaja en el hospital. Me vinieron a traer en un vehículo del hospital y me llevaron. Desde entonces ellos quedaron saliendo, pero él estaba separado de la esposa. Después él volvió con la esposa. Entonces mi hija ya no quiso nada con él, pero él siempre la buscaba y la hostigaba. Ella no quería nada con él. Él vino aquí en dos ocasiones y hace tres días le dijo que si no volvía con él. La mataba ella y se mataba él. Pero mi hija lo tomó a broma y le dijo ¿Vos estás loco? ¿Qué estás diciéndole? ¿Cómo es hacer esa locura? No lo tomó en serio. Y ayer, antier, perdón, él la llamó por teléfono y le dijo que quería ser la custodia de la mamá porque no quería que la esposa se llevara a la hija. Entonces, ¿qué cómo podía hacer? Y yo le expliqué. Mi hija tenía que ir al Ministerio de la Familia porque está demandando al papá de la niña que tenía tres mensualidades retrasadas. Entonces, él dijo que iba a ir a investigar a ella, que él la iba a llevar. Pero yo creo que él ya tenía planeado los hechos desde que dijo que quería hacerle la custodia a la mamá. ¿La niña era de él? No, no era de él. No era de él. Ella estaba embarazada cuando comenzó su relación con él, pero él no estaba con la esposa. Cuando él volvió con la esposa, mi hija no quería nada con él. Un dolor muy grande esta situación. Increíble. Por mi nieta, mi hija está descansando, pero dejó a mi niña huérfana. Yo pido justicia, por favor. Las personas que son madres, que tienen madres, que tienen hermanas, que tienen hijas, no les deseo este dolor tan grande. Por favor, si pueden ayudarme a que se haga justicia. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias! Gracias por ver el video.